¡Suscríbete al canal! 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 Trescientos treinta y siete Trescientos treinta y ocho Trescientos cuarenta y uno Trescientos cuarenta y uno Lo estáis viendo bailar ¿Vale? ¿Veis el tres? Que no quede duda Jolín, ha habido un momento en el que os lo he podido enseñar ¿Vale? Trescientos cuarenta y uno Jolín ¿Lo veis, no? Como veis en el lateral El trescientos cuarenta y uno Corresponde a agua incrustada O sea, tiene De todo Tiene de todo Así que yo os digo ¿Entendéis por qué en Alicante se ve agua Embotellada, ¿verdad? ¿Veis la calidad Del agua del grifo de nuestra zona? Horrible Horrible Malísima Pero malísima Así que entenderéis Por qué en esta casa se toma agua de botella Hasta los gatos beben agua de botella Si no, ¿sabes la de facturas del veterinario que pagarán? Por piedras en los riñones Los gaticos Los dueños de algunos gaticos Los gaticos no los pagan Lo habéis podido ver Trescientos cuarenta y uno La medida más alta De agua del grifo Frente a veinte Del agua de botella No es moco de pavo El agua esta es asquerosa Es bebible Es potable Pero veis que la calidad es Malísima De hecho es que a partir De seiscientos Técnicamente sabe mal Ya os digo que esta Ya sabe mal Y más de mil No es potable No llegamos a no potable Pero ya os digo ya Que no es bebible No es bebible Hace muchos años Que no bebemos aquí Agua del grifo Únicamente la usamos Para cocinar Y para Y para fregar Pero para beber Aquí no se ve Agua del grifo De hecho Aquí prolifera mucho El uso de osmosis Que son los grifitos Que purifican el agua Aquí no tenemos Aquí tenemos Agua de botella Así que no os lo puedo medir Pero ya veis que la diferencia Es notable Y que El agua de aquí es un asco Así que nada Like si os ha gustado Dislike si no Aunque espero que sí Y suscribiros al canal Si os gusta lo que hacemos Y nada Un saludo Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidaos